¡Hola, hola mi Wizz! ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre una plancha que he venido utilizando y la usé ahora en mi último alisado después de 8 meses de no alisarme el cabello y dejarme mis rizos. Esta plancha es muy interesante que la conozca para que veas todos los beneficios. Quédate hasta el final para darte todos esos datos que estoy segura que te van a encantar. El nombre de la plancha es la GHD V Gold. Miren qué bello viene el empaque. Aquí les voy a estar dejando las imágenes como siempre. Y me encanta que es una plancha, primero súper liviana. Ustedes saben que hay planchas de cabello que son pesadísimas. Esta es súper liviana. Tiene el mango aquí giratorio, eléctrico. Esto también me encanta la labor de cómo se ve la plancha. Súper femenina y elegante. Está cubierta de cerámica por dentro y turmalina alrededor. Lo que me gusta porque la cerámica y la turmalina juntas hacen un buen complemento para no quemar el cabello. Ahora te preguntarás cómo se utiliza esta plancha y hasta qué grados la puedes utilizar. Es una plancha profesional. Lo que me dejó impactada es que una vez que la prenda, ella emite un sonido. Ese sonido significa que ya está lista para pasártela en el cabello. ¿Qué sucede? No es una plancha que los grados sean demasiado altos. Así que te funciona perfectamente para hacerte rizos, ondas o alisarte el cabello. Sobre todo esta plancha me encanta para nosotros las que tenemos el cabello rizado, afro, que no queremos una plancha que sea tan potente, con tanta calor, que nos vaya a quemar el cabello. Al ella tener un sensor, esto va a ayudar a que la temperatura no sea elevado y que rompa la fibra capilar. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que pasarnos la plancha? Dos veces, de a poquito. Voy a hacer una pequeña demostración. La forma en que podemos pasar la plancha para que esta nos deje el cabello liso y sin frizz es colocando un cepillo, haciendo un poquito de presión y inmediatamente ir poniendo la plancha suavemente, suavemente e ir deslizando, ir deslizando, 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 hasta el final. Lo volvemos a hacer, yo no estoy planchando el cabello porque ya lo planché, este es un simulacro. Lo volvemos a hacer y colocamos en esta forma hasta el final. Con dos pasaditas que le demos al cabello, eso sí, con bastante calma será más que suficiente. Esta plancha la pueden conseguir en Europa, en Latinoamérica no la he visto, no la venden todavía y en Estados Unidos tengo entendido que también la puedes conseguir a través de Amazon. Lo interesante de la plancha es que es de uso profesional, así que por eso el costo es un poco más elevado que una plancha normal. Eso sí tengo que hacerle la sanidad, que si no te hay que dejar el cabello un poquito frizado, ¿no? Una cosa es que qué barbaridad. Pienso que si eres de la que te gusta, cuídate el cabello y tienes miedo con el tema de las planchas, esta es una plancha que hace su función. También a las chicas que tienen el cabello liso, bien poquito, delgadito, finito, esta plancha va a ser maravillosa porque no te lo va a partir y no te lo va a dañar. Cabellos más gruesos, más persistentes, que le guste el cabello más extra liso, sí se puede quedar un poco corta. En cuanto al alisado, la temperatura, aquí le voy a poner cuánto es la mínima, cuánto es la máxima, porque no tiene otros niveles como otro tipo de plancha que tienen hasta 475 grados Fahrenheit y por ende no la recomiendo para hacer queratinas, un tipo de alisado permanente. Esto es todo por hoy, Amiwis. ¿Qué te ha parecido esta maravillosa reseña de la plancha GHD? Tengo una Remington que también quiero hacerles la reseña, así que espérenla pronto. Les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.